La artritis es una condición característica del sistema autoinmune. Causa inflamaciones en las articulaciones del cuerpo. Estas ya sean las articulaciones de las manos, muñeca, manos, dedos, ¿verdad? O también tobillos y la parte del pie, ¿verdad? Todo lo que son las articulaciones pequeñas del pie. Aunque se hable de automasaje, esta técnica se puede aplicar con ayuda de un familiar o bien solo. Haciendo una presión siempre hasta el codo. Rotando levemente las áreas afectadas. ¿Cuánto tiempo? Que es una pregunta que todos hacen. Alrededor de 5 o 10 minutos al día en las articulaciones afectadas. O si te duele el músculo, pues también en el músculo. ¿Qué utilizar? Generalmente pueden utilizar la crema de su gusto o aceite mineral o aceite Menem. El automasaje es una técnica aplicada por un fisioterapeuta. Se puede aplicar en aquellas áreas donde el dolor lo permita. Se puede llegar a obtener resultados muy satisfactorios y una disminución en el dolor. Imagina que la articulación es un huesito que choca con otro huesito, ¿verdad? Todo lo que recubre esa articulación o este pegue está inflamado, ¿verdad? Eso tiene que ser bien lubricado. Yo siempre le pongo a la gente el ejemplo de que vean una bisagra en perfecto estado que se mueve. Y cuando tiene artritis, lo que esa bisagra tiene es como que si se le hace rumbre o algo al lado. Entonces va a ser muy difícil moverlo. Entonces, en los primeros estadios, eso apenas está comenzando a ponerse de esa forma, ¿verdad? A ponerse rígido, a ponerse doloroso. Entonces, si la persona ahí se hace un automasaje o se automoviliza, ¿verdad? Eso le va a colaborar mucho a disminuir los síntomas que ella pueda sentir en ese momento y en el futuro, ¿verdad? Lo más recomendable es que la persona vaya donde un terapeuta físico para que éste le indique cuáles son los masajes que se puede aplicar y cuáles no. Uno de los más que puede hacer es explicarle a la persona o, como te dije antes, al familiar qué puede y qué no puede hacer para que ellos hagan la terapia constantemente en un laxo prolongado, ¿verdad? Y no que la persona se haga tan dependiente del terapeuta físico, porque eso representa un montón de situaciones adicionales, ¿verdad? Cuando la persona presenta un nivel más avanzado y el automasaje no es suficiente, se pueden aplicar técnicas con calor o frío. Además puede optar por la electroterapia. En el caso de un niño, lo más recomendable es el automasaje únicamente. Esto por estar en su etapa de crecimiento. Estos métodos aplicados de manera correcta ayudan a la persona con artritis a mejorar su calidad de vida disminuyendo el dolor. Para Nexos informó Alfredo Chávez.